Durante mucho tiempo en este Berta realizó el auto que fue parámetro del TC2000, aquella Coupé Fuego que de pronto nadie pensaba que se podía llegar a tremenda performance. Algo parecido ha ocurrido con este vehículo, el Renault 19, que rompió dentro del mercado argentino hace un tiempo y que dentro de la categoría TC2000 está penalizada porque utiliza un motor de 1800 cc y ello ha obligado a un estudio minucioso de la parte aerodinámica. Una trompa que si bien guarda reminiscencias de la de la Coupé Fuego es bastante más reducida, obviamente para generar una menor resistencia frontal. Hay un canalizador que ha implementado desde hace mucho tiempo por este Berta en este sector y fíjense en lo que hace a los spoilers a la parte delantera. Cómo han alargado con un labio realmente perfilado para disminuir la resistencia al avance pero además para generar una corriente de aire inferior debidamente tratada. ¿A través de quién? A través de un difusor que tiene reminiscencia de los que utiliza la Fórmula 1 y que en su interior está debidamente canalizado. La rueda, la rueda hay que evitar la centrifugación del aire porque genera un fantasma aerodinámico que se contrapone con la necesidad del avance. ¿Pero qué ocurriría aquí si se exageraría con el valor de la presión centrifugada? Evidentemente alteraría la carga del spoiler delantero y es por eso que hay una descarga. Una descarga que por otra parte tiene que ver con la forma de evacuar el aire caliente de la zona del motor. Aquí se hace en reducida cantidad fundamentalmente porque si no se comprometería la sección frontal y el resto del aire caliente es extraído. En la parte superior, fíjense, con una salida debidamente canalizada que por otra parte es mortificante para la parte aerodinámica superior del techo pero que es imposible de evitar en el caso del Renault 19. El techo acompañando un perfil de un alerón que oportunamente diseñó Oreste Berta. Fíjense que el alerón tiene un sector fijo, decididamente fijo que trabaja con la corriente de aire lateral, aquella que no está afectada por la corriente del techo. En tanto, que el sector central está debidamente inclinado para que acompañe de esa manera a la forma que genera la succión de la parte posterior ordenada a través de una especie de cola de pato que se complementa con el alerón para sumar las cargas y trasladarlas al piso ya que a la hora de frenar es tan importante las cuatro ruedas como de pronto lo pueden ser también en un vehículo que tenga tracción trasera. Los ensayos previos a Buenos Aires hicieron que la gente del equipo Renault Sport decidiera distintos trabajos aerodinámicos para uno y otro piloto. Este es el alerón que está utilizando Luis Belloso en el auto. Un perfil fijo, como mencionábamos, para corriente de aire lateral aquella que no está afectada por la superficie del techo en cambio, un perfil inclinado con la que trabaja con la corriente del techo y se le ha implementado un pequeño ángulo de aluminio para generar una mayor carga. El efecto alar debe tener acción directa sobre el piso no sobre la tapa de baúl porque si no en definitiva se generan dos fuerzas que incluso en algún momento llegan a desequilibrar el comportamiento del auto. Es por eso que se complementa este efecto con el de una cola de pato que aquí sí va a trabajar directamente a plomo, por así llamarlo hacia la zona del piso generando la carga suficiente para mantener las ruedas posteriores apoyadas. Esto es lo que eligió Luis Belloso. Distinto eligió Miguel Echegaray en lo que hace a la puesta a punto aerodinámica de la parte posterior del Renault 19. Fíjense, ha utilizado un alerón simple que no tiene diferencias en el perfil en la zona central y que además emplea un ángulo que genera resistencia al drag pero a su vez produce una mayor carga de extremo a extremo. Evidentemente le ha ido muy bien a Echegaray porque la velocidad lograda con este auto ha sido determinante a la hora de evaluar los registros en el circuito número 8 donde se implementan dos largas rectas. Cuando el tiempo lo permite tanto Belloso como Echegaray controlan de pronto los relojes que tienen que ver con el comportamiento del motor. Este es el habitáculo del Renault 19. Fíjense qué estructura simple en la parte tubular ha elegido Orestes Berta y su equipo. Los caños son de dimensiones medianas, digamos y los refuerzos se han obtenido a través de establecer escuadras. Escuadras como de pronto tiene cualquier otra estructura tubular de un edificio y aplicadas aquí. En lo que hace al comando Luis Belloso dispone de una caja secuencial. Una caja que tiene un accionamiento muy parecido en lo que hace a la forma de incorporar las distintas marchas de cambios al que habitualmente se utiliza en una moto pero con el pie. También para manejar Belloso está el regulador de freno. De pronto el comportamiento del vehículo cambia la adherencia y cambia también la necesidad de intensidad de frenado sobre el tren trasero o el delantero. Desde aquí se varía una relación de brazo de palanca que actúa directamente en el balancín que produce el accionamiento de las bombas hidráulicas cuando el pie derecho a través del pedal lo impone. Acá se hace un balancín con el pie. Es importantísimo porque la caja secuencial no permite pasar de una quinta marcha a una segunda sino que ir por quinta, cuarta, cuarta, tercera, tercera, segunda y hay que tener una rapidez tremenda para accionar a través de freno y acelerador un acompañamiento en el régimen del motor de manera tal que los cambios entren con la menor mortificación posible. Se acciona el embrague y hacia arriba vienen los cambios ascendentes es decir los cinco cambios prácticamente como si tuviese un sistema que falsea un punto de comando. Cuando hay que ir de quinta a cuarta a tercera a segunda se trabaja en sentido contrario. Esto es directamente accionando sobre una leva que va produciendo el desplazamiento de los clanes de acople para hacer los cambios. Una caja secuencial que en el caso de Belloso lo maneja con toda la mano y en el caso de Miguel Echegaray con manos bastante más grandes apoya una sobre el volante y la otra sobre la palanca de mando. ¡Gracias!